Hola Finemaniacos, hoy vamos a hablar sobre la frecuencia de las comidas y es que es algo muy habitual en el mundo del fitness que se diga que tienes que comer 5 o 6 veces al día si quieres mantener tu metabolismo elevado y quemar más calorías y en definitiva perder más peso y quemar más grasa esto es algo que se dice muy habitualmente pero realmente no sabemos si es así o no vamos a ver qué es lo que dicen los estudios que al final son los que nos van a dar una conclusión clara al respecto y vamos a ver en definitiva si tenemos que comer 5 o 6 veces al día o esto es una tontería más y no tenemos por qué hacerlo antes de empezar quiero dejar claro que la mayoría de este vídeo va a estar enfocado en el objetivo de perder peso vamos a ver muchos estudios que se han centrado en averiguar la verdad sobre la frecuencia de las comidas si queremos perder peso pero al final del vídeo también vamos a ver cómo nos afectaría esta frecuencia si nuestro objetivo fuera el contrario fuera el de ganar masa muscular y ganar peso bueno vamos a entrar ya en materia y vamos a ver si realmente tenemos que comer 5 o 6 veces al día para mantener nuestro metabolismo elevado para empezar lo que vamos a hacer es dividir este argumento en dos porque este argumento básicamente nos viene a afirmar dos cosas por un lado nos dice que cuantas más comidas hagamos a lo largo del día más elevado va a estar nuestro metabolismo y más calorías vamos a quemar y por otro lado nos dice que si dejamos de comer o si bajamos la frecuencia de las comidas nuestro metabolismo se ralentizará y dejará de quemar calorías el primer argumento ¿la frecuencia de comidas hace que nuestro metabolismo se acelere y queme más calorías? veamos para resolver esta duda he encontrado un meta análisis muy interesante muy bien realizado que nos viene perfecto para la oración en este meta análisis se analizaron varios estudios que comprobaban cómo afectaba la frecuencia de las comidas a la hora de perder peso en estos estudios se analizaron a varios individuos que seguían una dieta baja en calorías con un déficit calórico al final del día y la única diferencia entre todos estos individuos porque el déficit era el mismo la única diferencia era el número de comidas que hacían a lo largo del día había individuos que hacían solo dos comidas al día y había otros que hacían hasta siete comidas diarias bueno pues al final la conclusión de este meta análisis fue clarísima y es que el meta análisis dice claramente que no importa la frecuencia de comidas que hagas al día si la dieta que sigues es una dieta con un déficit calórico da igual que hagas dos comidas o siete a lo largo del día el resultado será el mismo siempre y cuando el déficit sea el mismo es decir que para una misma cantidad de calorías para un mismo déficit calórico la pérdida de peso será igual si comes dos peces al día o siete no importa y ahora vamos con el segundo argumento ese argumento que dice que si dejamos de comer nuestro metabolismo se ralentizará y comenzará a quemar menos calorías y por lo tanto perderemos más peso para resolver esta duda me he encontrado con muchos estudios que nos vienen al pelo que son los mismos estudios que se realizan con esto de los ayunos intermitentes como sabréis lo de los ayunos intermitentes es algo que últimamente está muy de moda y hay muchos estudios al respecto y nos viene genial para ver si realmente el metabolismo se ralentiza cuando dejamos de comer o no pues bien lo curioso en este asunto es que los estudios no solo dicen que nuestro metabolismo no se ralentiza cuando dejemos de comer es que en la mayoría de los estudios de ayuno intermitente se ve como después de 36 horas sin comer el metabolismo no solo no se ralentiza sino que aumenta y comenzamos a quemar más calorías porque nuestro cuerpo se acelera ojo 36 horas sin comer vamos a mí que nadie me venga ahora a preocuparse porque lleva 4 horas o 5 horas sin comer esta gente estuvo 36 horas sin comer y su metabolismo se aceleró de hecho en el estudio se ve claramente como después de las 36 horas el metabolismo de estas personas se acelera y se mantiene elevado hasta las 72 horas a partir de ahí, a partir de las 72 horas de ayuno, 72 horas sin comer ahí ya si comienza a decaer su metabolismo y comienza a ralentizarse en este caso ha quedado claro que el metabolismo no solo no se ralentiza sino que se acelera pero hay otros estudios que son más similar a esto de dejar de comer durante un periodo del día durante un par de horas al día y son los estudios que se han realizado sobre el ayuno intermitente el ayuno intermitente es distinto al ayuno que hemos visto anteriormente porque en el caso del ayuno intermitente lo que se hace es que se come durante un periodo y se deja de comer durante un periodo y se vuelve y se deja se van haciendo de forma intermitente esos periodos de dejar de comer no es como el anterior en el que se dejaba de comer durante 36 horas o 72 horas pues bien, para el caso del ayuno intermitente he encontrado un estudio en el que los individuos comían un día sí, un día no un día sí, un día no y así durante 22 días pues bien, en este caso no se vio tan claro como que el metabolismo se aceleraba pero también se vio claramente que el metabolismo no se ralentizaba es decir, que parece que estos periodos de ayuno no afectaban al metabolismo ni hacían que se ralentizaba ni hacían que se acelerara mantenía el metabolismo tal cual y estamos hablando de 24 horas sin comer así que una vez más vuelvo a repetir que nadie se preocupe por estar 6 horas sin comer o 12 horas sin comer que eso no va a ralentizar tu metabolismo no va a ser que quemes menos calorías no tienes por qué preocuparte en fin, con estos tres estudios, con estas dos formas de ver el argumento anterior queda claro que la frecuencia de las comidas no va a afectar a tu metabolismo no va a ser que se acelere y por muchas veces que comas al día o por muchas veces que dejes de comer tu metabolismo al final del día va a quemar exactamente las mismas calorías y no vas a perder más grasas por comer más ni vas a perder menos grasas por comer menos de hecho, en los tres estudios que os he nombrado al final la conclusión fue que lo que importa es la cantidad de calorías que consumimos al final del día o sea, no importa las frecuencias, no importa si hacemos dos comidas o siete no importa si comemos un día sí y uno no no importa al final lo que importa es las calorías que comemos al final del día si esas calorías totales al final del día son en déficit y acabamos en déficit es decir, que comemos menos de lo que quemamos acabaremos perdiendo peso y si por el contrario comemos más de lo que quemamos acabaremos ganando peso es así de sencillo la frecuencia de las comidas no afecta en nada pero entonces si no afecta en nada, ¿de dónde sale este mito? os estaréis preguntando pues bien, la cuestión es que varios estudios que vienen a demostrar que cuanto menos comidas hacemos a lo largo del día acabamos comiendo más es decir, las personas que solo hacen dos comidas al día o tres comidas al día al final del día acaban consumiendo más calorías que esas que comen seis o siete comidas al día probablemente esto se deba simplemente a que las personas que están comiendo siete veces al día llegan a la siguiente comida en mejor estado llegan sin mucha hambre y consiguen controlarse más que esas personas que solo hacen dos comidas pero esto no quiere decir que la frecuencia afecte positivamente o sea algo bueno si nuestro objetivo es el de perder peso no quiere decir eso, al final estamos en el mismo caso lo que importa es el total calórico si tú al final del día haces solo dos comidas y comes dos mil calorías vas a perder el mismo peso que si divides esas mismas dos mil calorías en cuatro comidas de quinientas calorías la frecuencia no afecta para nada, lo que afecta y lo que es determinante al final es el total calórico que consuma al final del día entonces la recomendación es clara cuando me preguntes cuántas veces tienes que comer al final del día te lo voy a decir claro, come las veces que a ti te dé la gana si eres una persona que pasa mucha hambre, que suele tener hambre cada tres, cuatro horas pues haz cinco comidas si te lo puedes permitir, si puedes parar en el trabajo y las puedes hacer hazlas si las quieres hacer pero si eres una persona que aguanta bien durante el día sin comer y quieres pues hacer las típicas comidas de desayuno, almuerzo y cena pues hazlo también, no te preocupes por nada no te va a afectar negativamente el comer poco ni te va a afectar positivamente el comer mucho lo dejo bien claro lo que importa al final es el total calórico que consumas al final del día da igual el número de comidas en el que lo repartas yo por ejemplo suelo comer tres veces al día a veces cuatro porque seno muy tarde y normalmente pues necesito merendar porque si no llego a la cena ya llego muerto porque suelo cenar a veces a las 10 o incluso a las 10 y media de la noche entonces no llego pero normalmente simplemente hago eso tres, cuatro comidas porque el trabajo tampoco me permite comer más y yo pues me encuentro bien así llego bien al final del día y al final como lo que tengo que comer y ya está, no me preocupo por hacer más comida porque sí, porque eso no me va a afectar en nada y ahora vamos con los que quieren ganar peso y los que quieren ganar músculo tranquilos cinemaniacos amantes del hierro no me iba a olvidar de vosotros a mí también me gusta el hierro pues bien, a pesar de que en cuanto a ganar músculo hay menos estudios al respecto al parecer todos los estudios apuntan a que pasa algo similar y es que la frecuencia de las comidas tampoco parece afectar mucho ni a la hora de ganar peso ni a la hora de perder peso al final lo que importa otra vez más es el total calórico y esto lo podemos ver claramente como con estudios de ayunos en los que se pasan hasta 16 horas sin comer las personas consiguen ganar músculo a pesar de concentrar todas las comidas en solo 4 horas al día y pasarse el resto del día sin comer esas personas consiguen ganar músculo y no pierden músculo por llevar 5 o 6 horas sin meter proteína o sea, no eso no funciona así simplemente si tú al final del día estás metiendo más calorías de las que quemas vas a ganar peso y si tú estás entrenando correctamente ese peso va a ser músculo es así de fácil la frecuencia de las comidas otra vez más en este caso tampoco importa bueno fría maniaco esto ha sido todo por el vídeo de hoy quiero dejarlo claro al final en una sola frase la frecuencia de las comidas no importa come las veces que quieras comer pero controla el total calórico que eso al final va a ser lo que va a hacer que consigas o que no consigas el resultado y ya está si te ha gustado este vídeo déjame tu like si no te ha gustado deja tu dislike si crees que soy un tipo atractivo e interesante comparte este vídeo con tus amigos si se te ha quedado alguna duda por ahí en el tintero no te la guardes déjala debajo en los comentarios si no te has suscrito todavía hazlo ya y si no has hecho nada de lo anterior mira que te he dado opciones te jodes y me haces 20 barpris los quiero en vídeo me lo mandas por twitter a sudar a sudar en fin fin de maniaco nos vemos en la próxima hasta luego aquí el encrenador pokemon hidratándose me han dicho que hay un pikachu por allí he la